¡Vamos a la cumbia! ¡Lo nuevo, nuevo, nuevo para los lucis! ¡Fantasma! ¡Vamos a bailar lo nuevo, nuevo, nuevo! Se baila brincando y ganando esa noche para Publicidades RG El chino y el negro ¡No se me olvida! ¡Vamos a la cumbia! El cheque es David King ¡Fantasma! ¡Y dice! ¡Con sabores, pueblo! ¡Los chicas lindas y lind ruinas! ¡Organizaciones Nathén! El manía pone en Toluca Canelito 36 Qué bonito va en el Slavuato Me llaman Lucy Lucy El coló para malítono tiene pobre Niños rafios, hijos de la noche Canelito yurda Miseriosos Niños pobres o te acumulco Ya nos vemos próximamente Tú si no me atormentes Me vas a matar Andra de chivas o sin gozo Esos no nos toques La que está en el mundo Monogas, tés Salmon, locas Casucoti, Russo, Chucky, Yane, Pequeño, Dila Me dios te ha dado La madre se licenciaba Interactivo en el sabor, Mickey Y no toca Publicidades, gas, hormigas y payasas por M Los moros, sas Ritmo de la 18, chucho, tés Activa el cdc, lobo, mal Activa el locos, tés El roco, loco Este regreso A Isla Guaca, Pantana, te da la bienvenida La organización Niños NCA Niños sin amor Chativás Fuera la señal Caruquiles siempre Canalitos Starboy La mano de al suelo No son tu nieto, no iré Mi nombre es tu niña Mi compadre, Sonido Efe Lo siempre y su esposa Todo tiene mi amor Mi chamba, carnet, mi chica, seducción Entonces me vas a matar Mega mata usted Bichito y su amor rocha Tramito y su amor Panamanolera Un palano bros El mechones Andrés Mani maniaco Anchos locos, angelitos, crazy, vacas, bandaneros, vagos, tres Los huesos, huesos Siempre y mandas Chiquemeyes, Santi La banda que no te olvida Richard Reyes del sabor Acercó y pasó sin ruta Una de las mejores organizaciones con DOFA SBL18 Duendes, malditos, güero Váganse a bailar o que sea un Lo siempre quiero Anomanoloso 18 Publicidad del barrio Sonido de los poderes, duendes, fuertes Siempre te voy a querer De su niña enamorada Amor, amor, amor La vida ha dicho el estrofoio Y nos toca No Vivir sin amor Pony, Charly, Van, Victoria, Charal Fantasma Publicidad es el viejo Y las almas locas Organización Pokémon El Toto Traviesa forever Samana San Bartolo y se ve a la 18 Ana Bebe, peli, bailazos, monedos. Santapote, ya baila. Fantasma. Se baila, brinda, ni ganar. Lucas Martín, el niño en la mafia reta. Angelitos Tristes, con Lucas la Bella. Canalitos Starboy, Ferrari y David Bull, Machos 13-3, Nacho Parrito, mire, ay, mire, mire. Internacionales Primo, solitarios. Diga, papi, chico, sonidero. Poquitos bonitos. Es el Blue Impacto, un pa' un. Resulta, chino. Reyes forever, sin batir loca, Tony. ¡Váñelo! ¡Qué saberes! Maripo Rebelo, el vago. Bueno, locos, canalito fantasma. Así guapos otra vez. Fantasma. Chavito de la Cuatro. Laguna y Prince de Regreso. La gente del pueblo no es Pequeños del mar es bueno Primos SDL Que ven las luces Fantasma